Hola a todos, bueno como Liga de la Risa quería tomarme unos minutos para poder analizar un momento a Carlos de los Cobos, simplemente quiero omitir mi opinión, no quiero hablar mal de él, simplemente mi opinión como aficionado al fútbol. Antes de darles mi opinión quisiera ponerlos en contexto a la mayoría ya que creo que muchos desconocemos estos datos de él sobre la carrera de Carlos de los Cobos y es que él fue, no sé si llamarle referente, pero él sí estuvo en la selección mexicana, incluso jugó no sé si de titular o algunos partidos, la Copa Mundial del 86 donde México llegó a cuartos de final y luego estuvo en clubes como América, Monterrey y Querétaro, estuvo rondando más o menos en esos clubes. Ya su experiencia como entrenador, quizás los datos más relevantes sería que él dirigió a la selección sub-23 de México en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, luego dirigió a la selección sub-21 de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados, adivinen dónde, en San Salvador, justamente a la selección mexicana que nosotros le ganamos en penaltis en el 2002. Si se recuerdan, el portero era Manotas Castro, tiro al Pacheco, Murgas, no recuerdo muy bien, el Mochila Galdámez, en fin, creo que es la única selección menor que ha topado el Cusca y nos llevamos una victoria y justamente a la selección de México que dirigía Carlos de los Cobos. Supongo que de esta vitrina le sirvió para que en aquel momento Faz lo trajera después de que saliera la chochera Castillo con aquella época dorada de Faz, Conventos, Reyes, Mafla, Murga, Pacheco, Manotas. Y traen a Carlos de los Cobos que realmente Faz todavía tenía base de ese equipo que le dio tanto a la entidad tigría y llega incluso a la final del torneo contra Águila pero pierde 4 a 2. Y es ahí donde ya ingresa como Rodrigo Calvo, director de la FestFood de aquel momento, lo nombra como director técnico. Yo personalmente como aficionado en aquel momento, sí viví, disfruté obviamente de todos los partidos de la selección, lo sufrí como todos ustedes, probablemente lloré de alegría en el gol, en el espaldazo de Chepe Martínez, luego en la hexagonal sufrí, agonicé y creo que estuve en el 50% de los partidos en el Cusca y creí en el proceso de los Cobos, incluso cuando se fue había mucha nostalgia de todo lo bueno que hizo con la selección. Pero ya ahora que vuelve y después del recorrido que él tuvo a nivel de México básicamente y Estados Unidos, luego que salió de la selección y analizándolo ya en frío, tratando de ver datos relevantes que él haya logrado o no con sus equipos, me doy cuenta que realmente él contó con mucha suerte y esa es mi opinión. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo y si no lo están pueden comentar este video, pero voy a dar 10 puntos que yo considero que son de peso para que los Cobos no estén en la selección. Para mí no es un buen entrenador y aquí está la razón. Y la dijo esa semana y aclaro que no tiene nada que ver con que yo defienda a Fito o que piense que Fito sea el mejor o que Fito debe estar. No me interesa si Fito está o no en la selección, simplemente que si él dice esta frase de que ningún amañador va a estar en su selección, creo que se equivoca porque él está señalado de amaños en aquella Copa Uncaf de 2007, me parece. En donde él ordena a tres jugadores que se tiren y al final se convierte en un amaño de partido. Me parece que el pleito entre Fito y él deriva de esa situación en que Fito lo acusa, eso es un, como diría Norman Quijano, chambre de vieja. Pero pienso que para decir esta frase él debería tener moral. Segundo, pienso que de los Cobos tiene mucha suerte en el sentido de que coincidió con una de las mejores generaciones, dejando de lado el tema de amaños, de futbolistas salvadoreños, Denis Salas, Osael Romero, el mejor momento de Fito Celaya, Cheyo Quintanilla e incluso el Mudo Montes en la meta, a pesar de que todos sabemos que él fue el director de la orquesta de amaños. Incluso lo que hoy molestamos como RC9, Rudis Corrales, que era más garra que otra cosa, pero que al final aportaba muchísimo a la selección y que era una buena selección, Alfredo Pacheco, era una selección que nos hacía soñar realmente, pienso que un poco de suerte. Mi punto es, hasta cierto punto coincidió, tuvo suerte de tocar con esa generación y que a pesar de que tácticamente no planteaban bien algunos partidos, el carácter y talento limitado de esa selección hacía que triunfáramos un poco. Aún así, ese es el tercer punto, sufrimos para clasificar. Con Panamá todos sabemos lo que pasó, el espaldazo de Chepe Martínez sobre lo último, un partido sufrido en el que yo personalmente pensé que ya no lo remontamos, que es la historia que siempre nos pasa, es de los pocos, es de la decepción que hemos vivido. Y luego, en la fase previa al hexagonal, ese es el punto número 4, no nos cruzamos ni a México ni a Estados Unidos. Fue a Costa Rica y no recuerdo cuáles eran los otros dos equipos del Caribe con los que nos enfrentamos. En pocas palabras, y en buen salvadoreño, era pecado si no nos clasificábamos al hexagonal junto con Costa Rica. Lo hicimos, muy mérito de la selección, tanto mérito quizás como de los Cobos. Hasta ahí todo bien. El punto 5 planteó bien algunos partidos del hexagonal, pero aún así no le alcanzó. El logro probablemente más recordado de los Cobos va a ser el 2-1 contra México. El penal de Cheyo y aquella jugada de Fito Zelaya por la banda derecha. Personalmente, sin desmeritar mucho el trabajo táctico, le doy un poco más de porcentaje al jugador. Porque todos sabemos la rivalidad que el salvadoreño tiene ante México y las ganas y la diferencia de actitud que hay en un partido contra México que en uno contra Guatemala. Entonces, bueno, lo dejo ahí a discreción de ustedes. Para mí era más el peso de las ganas que tenían los jugadores por ganarle a México. Bueno, ya todos sabemos el empate a Estados Unidos y etcétera, un montón de cosas que pasaron que al final desembocó en amaños de partidos. Lo siguiente, bueno, perdón, siempre en esta parte, en el quinto punto, quisiera ver este dato que me pareció interesante. El de los Cobos dirigió 62 partidos, perdió 29, empató 15 y ganó 18. La mayoría de esas 18 victorias fueron a Islas, contando, por supuesto, la victoria contra México, contra Costa Rica y alguna que otra, no recuerdo muy bien, si a Honduras o a Guatemala. O sea que el nivel de la selección fue el nivel promedio, el que siempre andamos dando. Y ahora viene la prueba de la verdad. Entonces viene de los Cobos, con toda la fama que ganó siendo director de la selección nacional, lo contrata el Chicago Fire. En el Chicago Fire estuvo exactamente una temporada ahí, o un poquito más, pero no le fue tan bien. Dirigió 45 partidos, perdió 19, empató 15 y ganó 11. Para un DT en un equipo de primera división de Estados Unidos son malos números. La ventaja es que la competencia en la MLS, todos sabemos que no se pelea por el descenso, simplemente por el espectáculo y por quedar campeón. Punto 7, pasó un buen tiempo sin entrenar y cuando regresó, lo hizo, me parece que en 2015, si no estoy mal, en el Querétaro. Dirigió, me parece que, por aquí tengo el dato, ah perdón, no, en el Querétaro renunció a los dos meses porque no hacía levantar al equipo. Dirigió 10 partidos, perdió 8 partidos y empató 2. Un técnico, estamos hablando, se supone de un buen nivel. En el Querétaro recordemos que no sé si fue en ese momento o después, llegó incluso a la final, no sé si de la Liga o de la Copa, con Ronaldinho incluido. Número de un DT que pierde 8 partidos de 10, es muy malo, a mi punto de vista. Número 8, dirigió en segunda división en 2015, y eso es por las razones que yo digo, ese técnico ya no tiene nivel ni siquiera de estar en selección nacional. Dirigió 6 partidos en segunda división y perdió 5, 5 de 6, lo despidieron en segunda división de México. Bueno, son datos que para un técnico son terribles, terribles, bueno, de hecho por eso lo despidieron. Ahora, uno de los puntos que yo digo, que para mí también es como decir, bueno, entonces, si el técnico le fue tan mal, ¿por qué lo traen? Bueno, probablemente fue un gancho mediático para traerlo, porque en el momento en que él vino venían las elecciones de Festfoot, pero tantos jugadores, prensa y nosotros como afición nos preguntamos por qué viene de los coach. Realmente, después de que salió de la selección no hizo nada, mostró un mal nivel como técnico, mostró un mal nivel incluso en los proyectos en los que estuvo, y aún así lo contrató. Como último punto, pienso que comparado con los últimos técnicos que tuvimos, como Albe Roca, Rubén Israel o Eduardo Lara, ese señor no tiene nivel. Yo estaría más que satisfecho con que a alguno de esos 3DT se les hubiera dejado seguir entrenando, y creo que todos y la mayoría de personas, amigos, incluso prensa, con los que he tenido la oportunidad de platicar, estamos de acuerdo. Cualquiera de esos técnicos que la gran queja era que no se les podía pagar tanto, que ganaban $25,000, que $20,000, yo no sé cuánto gana de los coach. Ahí he escuchado a rumor o entre pasillos de que gana $20,000 dólares, entonces, ¿cuál era la queja? Que nos quejábamos tanto de que a Eduardo Lara se le pagaban $20,000, simplemente porque no lo querían, porque probablemente, bueno, no sé, ya no me voy a meter en temas que no estoy seguro, que obviamente hay que investigar. Pero al final, bueno, les dejo mi resumen, pienso que por esas razones no sería bueno, o bueno, perdón, de los Cobos no está apto para dirigir a la selección, y no es que nuestra selección sea una potencia, pues. Pero pienso que hay gente, incluso local, que lo podría hacer mejor, y pienso que se podría construir un verdadero proceso. Por aquí vi un tuit, voy a aprovechar porque lo acabo de ver, lo voy a buscar ahorita, de Diego Galvez, el comentarista, narrador, creo, de Canal 4. Que por cierto, si de casualidad, Diego, escuchas esto, te mando saludos. Y publica Diego, le voy a colocar el screenshot en el video, dice, hay un pantallazo en donde sale FAS 0, Metapan 3, que es el resultado de hoy, Audaz 3, Santa Tecla 0. Y dice Diego, pero los defensas de la selección son del FAS y Tecla, de los Cobos es único. Y ahí va lo que les digo, una Copa de Oro que el camino era tan fácil, que el rival más complicado era Jamaica, y ese señor viene y nos viene a complicar aún con las islas. O es que nosotros somos tan malos que ahora hasta las islas nos ganan, o ese señor también nos viene a dar una cara peor. Y solamente una última pregunta, antes de llamarte, yo en este pequeño blog que voy a estar subiendo, menciono 10 razones por las que yo considero que de los Cobos contó con suerte en su proceso con la selección anterior, y después de que salió de la selección, incluso aquí tengo unos datos estadísticos, en los que a los equipos que fue, le fue mal y de la patada. Por lo que yo considero que de los Cobos vino más por un gancho mediático, por las elecciones presidenciales de, por decirlo así, de la FASFUT, que por currículo. Si vos me puedes dar alguna opinión o pensás. A ver, yo coincido en parte con vos lo del tema de la fortuna, sobre todo hay que recordar el famoso partido con Panamá, donde la verdad la selección hace muy pero muy pocos méritos para ganar ese partido, aún obligado a ganarlo, no salió a ganar, y lo terminó ganando ahí, con esa pelota entre Anaya y Chepe Martínez, que termina pegándole a Chepe en la nuca y descolocando a Penedo. Eso, o sea, porque realmente ahí se hubiera acabado el ciclo de los Cobos, y nadie se hubiera acordado demasiado, hubiera sido un técnico más. Pero sí también hay que reconocerle que a partir de eso, y de la siguiente fase de grupo, que fue bastante accesible, con Costa Rica. Era pecado no pasar también. Con Zulinam y Haití, sobre todo habiéndole ganado a Haití acá con bastante facilidad, se empezó a construir un equipo bastante fiable, digamos. Pero ahí es donde yo hago mi observación de que incluso eso es suerte, porque coincidió para mí con una generación que prometía y que nos daba ciertas garantías. Aunque después ya sabemos todo lo que pasó. Sí, pero bueno, los jugadores también a veces estaban antes y estaban después, y otros no lo han sabido aprovechar. Pero sí fue, yo creo que se armó un buen equipo, y además, o sea, más allá de lo de la selección, lo que pasó también es que muchos se fueron a jugar al exterior, ¿no? Entonces, después al final quedó demostrado que no tenían el nivel suficiente o la disciplina para jugar al exterior, y la mayoría terminaron volviendo. Pero sí, la gente se quedó con una sensación agradable de esa selección, que nunca estuvo cerca de clasificada al Mundial de Sudáfrica, porque eso es cierto, nunca estuvo cerca. Todo fue más esperanza que otra cosa. Sí, recordemos también cómo empezó el hexagonal, que a punto de perder, y con un tiro libre, o sea, el Romero se empata contra ti, y ahí tomó el primer partido. Te doy los datos. En el Chicago, dirigió 45 partidos, perdió 19, empató 15 y ganó 11. Eso fue, me parece que 2000... No, perdón, eso fue recién, se fue de la selección. En 2012, dirigió 10 partidos con el Querétaro, perdió 8 y empató 2. 2015, estuvo nada más dos meses en el equipo que tú dijiste. El Cafetalero, sí. Ese dirigió 6 y perdió 5 partidos. Sí, yo, a ver, en el caso de Querétaro, me acuerdo, o sea, él agarró un muerto en vida, ¿no? Entonces, sí, me parece que para juzgar sirve más el Chicago Fire, porque ahí lo dirigió durante mucho tiempo, pudo armar el equipo. De hecho, bueno, le va a Deris Manzor, ¿me acuerdo? Pero él ahí arma el equipo. A veces, cuando no es un técnico tan reconocido, al final, te dan un equipo en primera, normalmente te dan un equipo que ya está casi condenado al descenso. Creo que fue el caso de Querétaro, pero sí se lo puede juzgar más que nada por lo del Chicago, y no jugó. Bueno, así que, este, pero bueno, hay que ver qué pasa. Bueno, Chino, te agradezco un montón. Gracias, siempre has estado ahí apoyando ciertamente algunas ideas y cosas ahí. Esperamos que esta sección sí funcione y podamos seguir haciendo contactos. Y igual ahí pendiente siempre de los provocadores. Bueno, y abrazo grande y cuando quieras. Dale. Gracias, Chino, cuídate. Buenas noches. Chao. Bueno, hasta aquí llega nuestro análisis. Bueno, más que análisis, solo estamos platicando de fútbol. Yo no soy experto, yo no soy comentarista, no soy narrador de fútbol de ningún canal. Simplemente un aficionado que tiene una opinión, como la tienen todos ustedes. Y cualquier opinión que la dejen ahí en el comentario del video, es bienvenida y la comentamos en el siguiente vlog. La idea es estar haciendo vlogs semanalmente o, si se puede, dos, tres por la semana, dependiendo de la carga deportiva que tengamos durante esos días. Así que, bueno, ese es mi resumen de los cobos. Espero sus opiniones. Esta es mi opinión, es mi punto de vista. Estaré atento a leer lo que ustedes quieran opinar sobre los cobos. Sé que aquí habrán probablemente gente a favor y mucha gente que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Si te gustó el video, dale like y comparte. Activa la campanita para recibir notificaciones, pues estaremos compartiendo nuevo contenido. Hasta la próxima.